Bella, yo quiero ver tu pena Apaga tu cabeza y mira las estrellas Confía en que estoy cerca y cuéntame qué piensas Relájate en mis piernas, para mí eres perfecta Atreverse a sentir ese amargo sufrir Y volver a sangrar y la sangre chupar Renacer y morir es volver a vivir Energía te da hasta la eternidad Atreverse a volver a llorar Quiero mucho más de ti Dime si vas a venir Quiero verte transparente Y tu corazón caliente Atreverse a sentir ese amargo sufrir Y volver a sangrar y la sangre chupar Renacer y morir es volver a vivir Energía te da hasta la eternidad Renacer y morir es volver a vivir Y volver a sangrar y la sangre chupar Renacer y morir es volver a vivir Energía te da hasta la eternidad Renacer y morir es volver a vivir Y volver a sangrar y morir es volver a vivir Energía te da hasta la eternidad Atreverse a volver Energía te da hasta la eternidad